Según lo informó el propio presidente López Obrador, este lunes 22 de junio, en su conferencia matutina, desde hace tres meses, el gobierno federal comenzó a diseñar la estrategia que comenzó a ser implementada este fin de semana en Guanajuato. El operativo del sábado en San Isidro, Elguera, en Celaya, fue llevado a cabo por decisión e iniciativa del gobierno federal, no del estatal. Este operativo derivó en la detención de la madre del marro, una hermana y una prima. Esto pasó porque simplemente el gobierno del estado de Guanajuato no ha tenido la capacidad de desarticular por completo la organización delictiva llamada Cártel Santa Rosa de Lima, a pesar que desde hace como un año dicen que le están pisando los talones al marro y que van muy bien. Cuando se le pregunta sobre el tema al gobernador Diego Sinué, lo único que dice es que esa información la tiene Sofía Cuet, y ella nunca tiene información. Dice que la fiscalía, pero que van trabajando muy bien, y que el gobierno está al 100. Y si se le pregunta a Samarripa, el fiscal general, él simplemente lo ignora a uno. Es muy déspota el señor. Y Álvar Cabeza de Vaca, el secretario de Seguridad, ni se diga. También lo manda uno con Sofía Cuet. Por su parte, el gobierno federal parece determinado a no solapar al gobierno de Diego Sinué. Ya lo han exhibido diciendo que no asiste a las juntas de seguridad y él dice que para qué. Ya declaró Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Federal, que la fiscalía de Guanajuato esconde información de homicidios y desaparecidos. Y no pasa nada. A cada rato se menciona en las conferencias matutinas que Guanajuato es el estado con más homicidios en México. Y no pasa nada. Y hoy, el presidente López Obrador ya de plano dijo que tuvo que intervenir porque el gobierno de Guanajuato ya no pudo. Ya se le salió de las manos. Y la gente ya está desesperada. Esto ha sido rápidamente capitalizado por diversos grupos políticos y sociales, que inmediatamente emitieron comunicados acusando al gobernador Diego Sinué de olvidarse del compromiso que adquirió con su pueblo. Y lo llaman a no actuar como el avestruz que esconde la cabeza, exigiéndole que dé la cara a su pueblo, que se desangra en las calles. Asociaciones civiles señalaron que lo sucedido el fin de semana es la expresión más cruda de la descomposición política que alimentó por años y años la violencia y la delincuencia en Guanajuato. La omisión de la ley, la complicidad y la corrupción en las instituciones encargadas de prevenir, de investigar y sancionar los delitos que han colocado a la ciudadanía en la total indefensión y han advertido que se exigirán revocaciones de mandatos. E incluso se volverá a poner sobre la mesa el tema de la desaparición de poderes en el Estado ante la ineptitud de nuestras autoridades. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Irma Valderas, Héctor Almaguer.